Hola a todos mis amigos, familiares, todos Oye, vamos a comenzar con una... Bueno, les quiero comentar primero que nada Que voy a estar haciendo una serie de videos relacionados con el idioma inglés Resulta que hace más o menos cuatro años, tres años y nueve, ocho meses Que comencé a aprender inglés y pues es un tema del cual me encanta demasiado Y pues considero que es el momento para compartir lo poco que sé con ustedes Si ustedes alguna vez han querido aprender el idioma Si alguna vez se han interesado por el idioma Espero que ustedes se animen Ya que es un idioma que realmente es útil O sea, el hecho de que aprendas inglés no es que vas a tener un éxito total Pero tampoco es que vaya a ser un peso para ti De hecho es algo... Es como tener una herramienta más en el mundo laboral O en el mundo, pues, en tu vida personal Bueno, listo, entonces no... Espero no hacer el video tan largo Entonces la forma en que yo aprendí el idioma Fue básicamente porque desde un comienzo me interesé O sea, fue algo que... O sea, yo estaba como que cuando hay algo gratis Que tú tienes la oportunidad de aprenderlo Y que va a ser algo que... O sea, lo puedes usar Puedes cambiar tu idioma materno O sea, hablar en otro idioma O sea, fue algo que... Que yo inicialmente... O sea, como que estaba en shock Y por eso es el momento Y no me he despegado de aprender en esos cuatro años Tres años y algo Entonces... Lo que les quiero comentar es... Digamos, algo muy breve Para que ustedes, digamos, se animen A aprender el idioma Y pues... Tengan la disponibilidad de ver estos videos Que de hecho, con eso es el fin que lo hago Que ustedes puedan beneficiarse de algo Que ustedes puedan... Que yo les dé una herramienta básica Una motivación básica Y ustedes se vayan por ahí ¿Listo? Entonces la forma en que lo aprendí Fue... Digamos... Primero, yo recibí unas clases Como un mes o dos meses En los cuales se me enseñaba algo De pronunciación básica No fue en la universidad Fue un profesor aparte Un profesor que... Fue a la iglesia Y era familiar Del pastor de ese entonces Entonces él ofreció unas clases en inglés Y yo accedí De hecho, era un costo como de 20 mil pesos el mes Y eran cuatro... Cuatro o cinco clases los sábados O no recuerdo bien el día Pero lo que me gustó Era que él tenía una pronunciación El profesor tenía una pronunciación bastante buena Y fue algo que yo realmente no vi Cuando yo estaba en mi escuela Así que... Bueno... Me gustó De ahí comencé a interesarme por el idioma Lo segundo que hacía después de esas clases Digamos ya después de que yo tenía algo, 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 algo básico Estamos hablando del 2015, 2016 Y después de ese entonces Yo comencé a acercarme con el idioma Lo leía O sea, terrible Voy a poner aquí un video Ya sé, se puede imaginar como lo leía Pero entonces Ya después de que... Me grababa Me grababa Para escuchar Tal es era mi pronunciación Si me parecía un nativo Entonces Por eso era que grababa algunos videos Y de hecho Por eso fue que comencé mi canal en YouTube Y con esa herramienta Es que he mejorado El nivel que tengo ahora mismo Así que Ese fue uno de los primeros pasos El segundo paso Fue ya Comenzar por mi propia cuenta A digamos Vamos a mirar profesores en YouTube Miraba algunos tutoriales Frases Palabras Las escribía Y las pronunciaba Entonces Como para soltar la lengua Entonces Una frase típica ¿Qué haces? Entonces Yo la colocaba What do you do for a living? What do you do for a living? Entonces La escribía Escribí a la forma que se pronunciaba Y la repetía La repetía La repetía La repetía Hasta que lograba decir Es Hey What do you do for a living? What do you do for a living? Hasta que la decía rápido Esa fue una manera Recuerdo que tengo Un Ese cuaderno De hecho Lo tengo acá Porque Es el que ahora Utilizo para Escribir solo en inglés No sé si se vea Bueno Escribí solo en inglés Pero miren De hecho Es ese No sé si Si se vea Ah bueno No No creo que se vea Pero Bueno Así fue que comencé Escribía Bastantes frases Bastantes frases En inglés Y digamos Que esa fue La segunda manera En que comencé Si Ya después De un tiempo De práctica Eh Ya después Digamos Tenía ya Un cierto conocimiento Recuerdo que Después Tomé los Tres cursos En la universidad Eh Fue creo que Por tres semestres Hice el curso uno El curso dos El curso tres Que es Digamos El nivel básico La gramática básica Que es lo que yo les quiero Enseñar Y después de eso Ya me interese Por ver Mucho más videos En YouTube Ver contenido En inglés En YouTube Y digamos Que recuerdo Una vez Que escuché El inglés Ya para el 2017 Escuche el inglés Y pude entender A una profesora Que hablaba Super despacio Y como que entendía Digamos Un 60 70% De lo que decía Eso era Porque ya hablaba Despacio Y ya yo estaba Relacionado Con el vocabulario De aprender inglés Entonces Después de ahí Yo me animé Bastante Bastante Y pues Creé el canal De YouTube Que ahora tengo Que es básicamente Un canal Que uso Para practicar Digamos Algunas Nuevas expresiones Y trato Y trato de usarlas En las conversaciones Y también Es ahí donde He podido conocer Bastantes personas Las cuales ahora Hacen parte De un grupo De Whatsapp Y bueno Eso En resumidas palabras Practico ahora Con ese grupo De Whatsapp Practico en un grupo De Facebook Practico subiendo Videos en Instagram En YouTube Etc Escribo en inglés Leo en inglés Mejor dicho Ahora ¿Qué he podido hacer Con el inglés? Así ya para ir terminando Gracias a eso Que he aprendido Digamos Se me ha abierto Digamos Un interés Por la lectura Ya que ahorita Quiero alcanzar El nivel C1 En inglés Y para eso Necesito leer Bastante Y escribir Bastante Entonces Recientemente Me estoy interesando Por la lectura También He podido hacer Algunas entrevistas Digamos Estoy más abierto A hablar Con las personas Que no conozco Estoy abierto A preguntarles cosas Por lo menos Esta entrevista De hecho Fue como una Un hito En cuanto al aprendizaje Del idioma Entrevistar a un nativo Y bueno He hecho Algunas otras cosas Que realmente Me digamos Me ayudan Para seguir Aprendiendo el idioma Entonces Eso es todo Por este video Gracias por ver Y Los espero por ahí En unos Próximos videos Como les dije Espero hacer una Serie de videos No van a ser unos Muchos videos Espero unos cuantos Con el propósito De compartirles Mi experiencia Con el idioma Así que Saludos para todos Los quiero mucho Y un abrazo Bien grande